Los deshielos por fin están terminando y Ucrania se está quedando sin tiempo. A lo largo de estas dos semanas, los movimientos ucranianos le han dado muchas pistas sobre cuál podría ser su siguiente jugada, y todo apunta a que están dispuestos a apostar por su famosa contraofensiva. Sin embargo, hace unos días resonó mucho la noticia de que un grupo de soldados ucranianos había conseguido cruzar el río Níper, gracias a que el nivel del agua del mismo había disminuido dramáticamente permitiendo su rápido despliegue. Pronto alcanzaron una serie de diminutas islas donde se fueron obligados a tener que responder contra las fuerzas rusas estacionadas en la zona. En poco tiempo, la artillería se desplegó, y esto los llevó a tener que retroceder hasta la orilla del río donde fueron bombardeados por bombas FAPT-500 guiadas. A raíz de todo esto, muchos medios empezaron a afirmar que la contraofensiva ucraniana estaba comenzando su fase activa, habiendo mucho movimiento en los sectores y más que nada sobre la zona sur del frente. Como bien recordaremos, desde hace un par de meses se empezó a especular sobre qué dirección podría tomar el importante movimiento ucraniano, existiendo otros puntos importantes. La primera era en Bakhmut, opción que fue aceptada por muchos al observarse una gran concentración de fuerzas que se estaban reuniendo en el sector norte de la ciudad. Otra opción era con dirección hacia el norte, la cual fue señalada por Prigozín al mencionar en varias ocasiones que si los ucranianos lanzaban un ataque, su objetivo era comprometer sus posiciones en doblas de Dónex y Bakhmut, lo que provocaría el aislamiento de la PMC Bagdad del ejército regular ruso, y que se arriesgaban a hacer ellos los embolsados en la ciudad de Fortaleza. La tercera opción era Zaporilla. La zona ha estado en conflicto desde hace meses y el frente parece estancado. Los ucranianos han mencionado que un ataque por ese enclave se daría con el único y exclusivo fin de atacar Crimea, creando una saliente que cortara físicamente a las tropas rusas para así amenazar importantes enclaves que lleven a aligerar el frente. El problema con esta opción es que se trata de una ofensiva donde los ucranianos necesitan de una enorme cantidad de recursos, material y equipo para no solo lanzar su ataque, sino para alimentar su avance y abastecer sus enclaves conquistados entre dos formaciones rusas muy bien suministradas, a fin de conseguir su objetivo, que es alcanzar a Crimea. A todo ello se suma un problema más. Para que tenga éxito, es posible que deban cruzar el río Níper, donde la distancia mínima entre los extremos es de cerca de 400 metros, les obliga a tener que recurrir a una serie de equipos especializados y anfibios para llevar a cabo su operación, aunque parece que ya se están preparando para esto. En Twitter, así como otros medios como Telegram, empezaron a compartirse una serie de videos donde se mostraban los entrenamientos de la 73ª Brigada Mecanizada, donde no solo fue apreciable observar unidades como el M-2A Bradley, los M-113 o incluso Leopard 2A4, sino que también se apreció por un momento un vehículo anfibio BRD-M2. Es probable que las fuerzas ucranianas se están capacitando para llevar a cabo un asalto anfibio sobre la zona sur del río Níper, y el evento que vimos hace una semana puede haber sido una operación de diversión, llevada a cabo para medir el nivel de respuesta, presencia y despliegue de los rusos en el sector, donde algunos personajes ucranianos han especulado que los rusos tardarían dos semanas en poder mandar un número de tropas y equipo adecuado para instalar una línea defensiva que les permita absorber la ofensiva. Pero los ucranianos se enfrentan a un nuevo problema, su equipo anfibio es limitado y no está adaptado para soportar ni apoyar en ningún modo a todo el equipo occidental que les han entregado, como los Leopard o los Challenger, cuyo peso no puede ser soportado por los sistemas de pontones de la era soviética con los que cuenta Ucrania. Los Bradley por otro lado pueden operar en cuerpos de agua, pero para una operación de esta índole necesitan de una ligera modificación que les permita cruzar el Níper, sin verse en el riesgo de hundirse completamente y perderse en el intento. Según Forbes, Ucrania ya ha pensado en esta problemática y ya se ha encargado de pedir equipos que ayuden a complementar a los vehículos que les llegaron hace poco para poder cruzar el río. Sin embargo, nada de esos equipos está confirmado y solo hay teorías y especulaciones que puedan atarse a la situación ucraniana. Un ejemplo es el reciente envío de unidades AAV-7 a Grecia, vehículos anfibios especializados, los cuales especula fueron enviados a Grecia para que estos los mande a Ucrania sin levantar sospechas. Asimismo, Corea del Sur ha hecho un gran periodo de 110 plataformas anfibias M3, diseñadas especialmente para poder transportar los tanques tan pesados como el M-12 Abrams con su último paquete ZEP. Corea del Sur podría mandar dichas plataformas a Ucrania. Esto sería así para no darle tantas pistas a Rusia del próximo movimiento ucraniano, el cual puede que ya esté comprometido, dado que mientras algunos analistas expresan que Rusia espera absorber la ofensiva, otros desestiman que haya ofensivas ucranianas y que el furor mediático responda más a retrasar una posible ofensiva rusa. A todo esto, debemos reconocer que las operaciones anfibias se conciben, en actualidad, con el agua como zona de maniobra y no solo como vía de aproximación como era antiguamente. Eso significa que se requieren de embarcaciones rápidas capaces de variar la ruta, es decir, maniobrar. Pretender que una fuerza cruza a velocidad de ferry a línea recta o con lanchones de piso plano es una locura para estos días. Para cruzar, necesitarían mucho poder de fuego sobre una zona límita y un asalto heliportado, para asegurar la playa y un apoyo contra fuego bastante fuerte. Pero además, necesitarían de un gran poder de aéreo para su primera artillería rusa que se encuentra a 15, 20 y 30 kilómetros. Como ya bien mencionamos, la semana pasada los ucranianos lanzaron un pequeño ataque desde el río Dnieper, el cual tuvo un éxito parcial. Sin embargo, los rusos parece que ya esperaban algo así, dada su rápida respuesta para desplegar piezas de artillería que mantuvieron a raya al equipo ucraniano y que los llevó a replegarse hasta la orilla del río. Tampoco podemos olvidar que el este de Loblas de Kherson y Crimea es un sector importante para Rusia y que no permite que se alcanzara tan fácilmente, ya que en el primer caso, por ejemplo, tenemos el canal que suple de agua Crimea. Por esto, han erigido una serie de líneas defensivas escalonadas, tanto en el río como en Zaporilla, cuyo objetivo es precisamente absorber cualquier ataque ucraniano. Por lo visto, esto también ya ha sido tomado en cuenta por los ucranianos, ya que en Telegram ha empezado a circular la noticia de que Ucrania tiene planes para avanzar sobre Transnistria, a fin de hacerse con los enormes almacenes de armas que se encuentran en el país. Esto tendría otro fin y es distraer la atención de Rusia de la línea del frente. Transnistria, si bien no es reconocida como estado por Rusia, si mantiene una estrecha relación y además en la zona se encuentra un grupo de soldados rusos, por lo que cualquier acción contra el país llevaría a Rusia a responder por ellos. Aunque las fuerzas rusas en Transnistria no son tan considerables, son suficientes para otorgar una ligera respuesta contra las fuerzas ucranianas. Sin embargo, esto no parece posible, ya que si los ucranianos lanzan un ataque sobre Transnistria, eso se abriría en un segundo frente que los podría perjudicar seriamente aun si el dicho en su ataque es solo una operación de diversión. Pero si consigo su objetivo de distraer la atención rusa, podría lanzar su operación anfilia para cruzar el Dnieper. La idea general de la ofensiva en este sector sería complementar un posible avance por Saporilla y así cercar a las tropas rusas en el sector y avanzar por el sector sur con dirección a Crimea, lo que podría comprometer las posiciones rusas. No obstante, hay otras opciones a tener en cuenta, como en dirección a Mariupol, en cruce en Donex y Lugansk, o según algunos en todas estas, significando incluso que el cruce del Dnieper sea tan solo una distracción. Todos estos movimientos deben ser meticulosamente bien elaborados y llevados a cabo para que Rusia caiga en su trampa, pero dadas las condiciones, ya que los rusos ya están alertados, puede que esto sea más difícil de conseguir. Curiosamente, los medios han hecho sonar la ofensiva ucraniana por meses, mientras pocos sabemos de qué buscan los rusos. Quizás el 10 de mayo se vislumbre algo de todo esto.